Cómo no querernos, hablando así Cómo no querernos, bailando así Cómo no querernos Me acarician tus pies de trapo Voy a hacerme el muerto a tu lado Me robaste el alma Y quedé en shock Cómo no querernos, hablando así Cómo no querernos Bailando así Cómo no querernos Pones tu cara de puchero Ahora tú me debes un peo A veces me duermo Junto a ti Cómo no querernos, hablando así Cómo no querernos Jugando así Cómo no querernos Se oye nuestro llanto Perruno Perruno Cada vez que te digo chau Nos da mucha pep Pronto nos veremos Cómo no querernos Cómo no querernos Llorando así Cómo no querernos Cómo no querernos Cómo no querernos